Hola amigo, ¿cómo están? Les recuerdo, mi nombre es Leps y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hola mis bros, espero que se encuentren bien, porque yo sí. Esto se debe a que llegamos a los 100 suscriptores al canal antes de la meta que plantee. Gracias, gracias por el apoyo, muchas gracias joven. Así que gracias al hype que tuve el video anterior, hoy les traigo un nuevo tutorial para la PC3, donde les enseñaré a cómo inyectar juegos con sus respectivos DLCs, además de varios títulos a la vez. En la descripción me estaré dejando un link al video anterior para que vean varios procesos que en este omitiré, para que así quede con un tiempo estándar. Igualmente, en el mensaje fijado, dejaré un link para que descarguen todos los programas utilizados en este proceso. Recuerda bro que si te gusta este contenido, puedes dejar tu like, suscribirte, para que así no te pierdas las novedades del canal. Y si quieres un saludo para el próximo video, quédate hasta el final para que sepas la dinámica. Ahora sí, vámonos con el tutorial. Descargamos el juego que queremos instalar validando que sea compatible con la lista. En esta ocasión, Bioshock Infinite. Entramos y copiamos la carpeta ps3-game. Nos vamos a la carpeta de herramientas que se generará al descomprimir los archivos que dejaré en un link para su descarga. Luego ingresamos a la carpeta donde está el convertidor del juego. Y copiamos allí la carpeta ps3-game. Al copiarlo, lo arrastramos al programa ejecutable y dejamos que haga su trabajo. Recuerden que el tiempo puede variar por las características de su computadora y el peso del juego. Una vez terminado, presionamos cualquier tecla para salir y ya tendremos el juego convertido. Listo para inyectar a la consola. Cortamos la carpeta y la pegamos en alguna otra que haya generado donde tengan los juegos que ya convirtieron para inyectar. En este ejemplo, les traigo tres juegos a instalar. Una vez pegado el juego principal a la carpeta que hayamos asignado para ello. Vamos a crear varias carpetas con los nombres de las partes de los DLCs que van a instalar. Les recomiendo que creen los nombres con un orden. Pueden usar como ejemplo lo que hará a continuación. Pueden colocar parte 1 y el nombre del DLC, así como lo están viendo. Y así con cada una como verán a continuación. Una vez creadas todas las carpetas. Vamos al programa PS3 Game Extractor que estará en las herramientas. Y luego vamos a la carpeta donde se descargaron los fix del juego. Seleccionamos. Cortamos. Y pegamos en la carpeta del programa que usaremos a continuación. Lo ejecutamos y si pide abrir como administrador, dar clic en sí. Lo dejamos abierto. Ahora vamos a la carpeta donde hayas creado los DLCs para renombrar los archivos y así tener un mejor orden para la hora de inyectar. Dependiendo de la página donde hayan descargado los DLCs, debemos identificar cuál es la parte correspondiente para renombrarla, así como en el ejemplo que muestro a continuación. Una vez renombrado lo cortamos y pegamos a la carpeta de PS3 Game Extractor. Y ahora vamos con los archivos fix, siguiendo la secuencia para no perder el orden. Una vez terminemos, vamos a programa y damos clic al botón Unpack PKG. Seleccionamos la primera parte. Damos a aceptar. Ahora a sí. Y aquí el programa simplemente descomprimirá los archivos que están dentro del PKG. Una vez descomprimido, cortamos la carpeta generada. Y la pegamos en la carpeta que creamos con el nombre de parte 1. Y repetimos el proceso con las partes faltantes. Una vez terminado, cerramos el programa y eliminamos los archivos PKG para no ocupar espacio en el disco duro. Cerramos las ventanas que ya no usaremos y de preferencia nos quedamos con 2. La carpeta del programa PS3 Export-Tool y la carpeta Juegos y haremos lo siguiente. Ingresamos a la carpeta donde copiamos el juego principal de Bioshock y cortamos la carpeta que están dentro para pegarlas a la siguiente ruta. Injet Dev-HDD0 y Game Y así mismo cortamos las carpetas de los juegos que ya convertimos para instalar como lo verán a continuación. Y ya una vez pegadas vamos a ejecutar el programa PS3 Export-Tool y seleccionamos la carpeta donde se creó el archivo de respaldo del PS3. Recuerden que dejo el link en la descripción de la primera parte donde explico cómo se hace un backup del PS3. Seleccionamos el recuadro ReBullDatabase y ejecutamos Esperamos que se realice el proceso Aceptamos Y vamos a la carpeta Game para cortar las carpetas convertidas de los juegos y regresarlas a las carpetas correspondientes y que se realiza Ya regresadas, vamos a instalar los DLCs copiando la carpeta que están dentro de cada parte y pegándolas en la carpeta Game Luego ejecutamos el programa PS3 Export Tool y realizamos el mismo proceso con todas las partes restantes Una vez listo Quitamos la USB o el disco duro de la computadora y vamos a conectarlo al PS3 Vamos a ajustes Ahora a ajustes del sistema Herramienta de copia de seguridad Restaurar Sí Seleccionamos la unidad Y luego el archivo de restauración Damos que sí Y esperamos al que el PS3 haga el trabajo El cual deberemos tener paciencia Ya que mientras más juegos coloquemos al backup El proceso va a tardar más Seguimos las instrucciones para terminar Iniciará el PS3 Y ahora probamos que los juegos se hayan instalado correctamente Así como mostraré a continuación Donde verán que Bioshock Se instaló con los DLCs Y además del resto de los juegos funcionando correctamente Aquí les mostraré en cámara rápida Adiós No Lo Es No No Los O A A A A Espero que este video te haya funcionado y te haya ayudado a inyectar juegos con sus DLCs y varios títulos a la vez Mi objetivo sigue siendo el mismo Poder ayudar a muchos que como yo no pueden o se les dificulta comprar juegos para sus consolas Y así seguir disfrutando de esta maravillosa consola que considero que tiene muchas horas de diversión para todos nosotros Si te sirvió y te fue de ayuda, no seas malo, deja tu like, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que estaré trayendo Y comparte este video a personas que le puedan servir para ver si así llegamos a los 200 suscriptores antes de que termine el año Ah, y no creas que lo olvidé, debido a que casi que los primeros 5 que escribieron en el chat Fueron los que ya le envié saludos en el video anterior Dan, Eri y Chris Scott En este enviaré un saludo a Leonardo Sánchez Aunque suena troleo A Zoe Panadera A Esteban J Y a David Rojas Y ya sabes, si quieres un saludo para el próximo video Se de las primeras 5 en dejar tu comentario Sin más amigos, me despido y nos vemos en un próximo video Bye Puta Ya lo vi el cabrón A ver, a ver Que se asome el güey Que se asome el güey Joda Joda Por cabrón Joda 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 Joda